Lo poco que tienen está embalado en maletas listas para partir, que solo esperan una confirmación para viajar. Nosotros tienen un mes y 15 días en la calle. Las últimas noches cerca de 15 ciudadanos haitianos han dormido aquí, en la calle, en las puertas de una capilla en Estación Central. Nosotros somos humanos, no somos perros. Nos duele mucho, pero como comunidad no podemos hacer nada más. No pueden hacer más porque ya han hecho bastante. Al interior, más de 20 personas en una estrecha capilla comparten un techo desde hace dos semanas, dos baños, una cocina y una ducha. Dejaron sus piezas que arrendaban, entonces, ¿a dónde se vuelven? Yo vení con mi maleta el 7 de noviembre. Estos completos fueron una donación, pero no quieren comerlos, como una señal de que están dispuestos a tomar medidas drásticas, como una huelga de hambre para obtener alguna respuesta. Es una humillación para la comunidad haitiana. De verdad que yo como chilena me siento muy vergonzada. Esta es la segunda capilla que funciona de albergue luego de la que habilitó el municipio de Estación Central después del primer vuelo y que el alcalde asegura siempre fue pensada de manera temporal. Pero si uno empieza a dar una señal equívoca de que el albergue es prácticamente una sala de preembarque para el vuelo, estamos en un problema. Y cada uno tendrá que esperar en su domicilio, donde esté presente, que lo llamen. Uno podría decir que esto es como un símil al Transantiago, pensaba que el escritorio suena muy bonito, pero la realidad está haciendo otra. El Hogar de Cristo habría puesto a disposición sus instalaciones para que mientras dura este proceso, los haitianos puedan esperar en un lugar seguro. Nosotros tememos también por quienes están durmiendo en la calle. Esta es una población que es peligrosa en la noche, entonces no lleguemos a esperar que haya algún muerto acá. Si el Estado está proponiendo este plan, debe hacerse cargo de las consecuencias de este plan. Se sabía que muchos de ellos venían engañados, que muchos de ellos estaban de forma irregular. Y esperar que ahora el Estado justamente le albergue a todo ello es bastante difícil. La autoridad asegura que entiende la ansiedad, pero llaman a respetar el orden de las declaraciones. Si no cumplen los requisitos, si están de imponer a la fuerza o justamente son mal asesorados para tratar de imponerse de mala manera, no podrán retornar. Entre los haitianos que esperan poder viajar está Antonia, de 21 años, y siete meses y medio de embarazo. Toda mi familia para Haití. Para tener tu guaguita allá. Sí. Hay 1.200 ciudadanos haitianos inscritos a la espera de un próximo vuelo. Aún no hay fecha definida y el problema es que algunos sencillamente no pueden esperar.